Hola, hola a todos, cafetines animatóricos Bienvenidos una vez más a Find out as Freddy's 3 Bienvenidos a la noche 4 Esto ya se empieza a poner serio, chicos Esto ya... Esta noche es seria Tengo los huevos aquí, tengo los huevos aquí Uff, vamos a ver Ya sabéis, la llamada es siempre la misma Siempre la misma, siempre Sigue mirando ya Está aquí ya, vale, me lo veis, está aquí ya 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 cierro esto No quiero dejar pasar Vale, 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 vale Vale, está ahí He cerrado esta Voy a salir con la táctica de la semana pasada Es cerrar aquí Cerrar ahí y ya está Y que él no se mueva de ahí Ya está Como veis, la llamada es siempre la misma Siempre repito lo mismo Esta noche va a ser más difícil ya Está más llena de skins ya Vuelve, vuelve Ah, vuelta, vuelta, vuelta La cosa es que no se mueva del sitio Que él se quede ahí en esa cámara La más lejana posible Y se escapa Ir trayéndolo para atrás Poco a poco Para atrás Para atrás Porque si se acerca es malo Sobre todo si te va a pillarte los screamers Y toda la mierda Videoerror ¿Ves? Estas cosas me refería Se empieza a petar la cámara Se empieza al audio Se empieza a la ventilación Es lo malo, vale Una de la mañana Venga Hemos resistido ya una hora No está nada mal Uff Voy a Freddy, no pasa nada No, 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 no Uff Qué asco de Balloon Boy Vale, audio error Vale, vale No me da el tiempo Vení Freddy, vení Freddy No, vale, vale Corre, 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 corre Corre, corre, corre Estoy viendo a Freddy Ya por ahí venir No quiero No quiero Pues si no sabéis Si Freddy me pega el susto Corre, corre, corre Vale Oye, María Vale, vale La verdad es que Springtrap Lo tengo muy controlado Es que en verdad Mentiración, error Tío Que hace un error diferente, macho Es que tienes que ir Cada dos por tres Lo veis, ¿no? Se ha metido para la ventilación Se ha metido para la ventilación Menos mal Ha aprovechado El hijo de su madre Ya, ya, ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que sigue esta en la ventilación No sé Está aquí, míralo Ah, claro Vale, ha vuelto Está muy controlado, la verdad Está muy controlado No había screamers Ni mierda, parias No me voy a ir a las marjabanas Porque ya me vive El screamer de chica No sé si lo recordáis Y bueno Vale, de momento está controlado Dos de la mañana Está bien la cosa Se ha venido para aquí otra vez Que te oigo Springtrap Que te oigo Está muy controlado, la verdad Estoy relajado Estoy relajado De verdad, cuando me relajo Es cuando vienen los screamers Esto fue pues así Vale Vuelvo aquí Vídeo error Voy a llamarle Y lo voy a dejar ahí Lo malo es esto Los errores que ha vuelto he hecho a él Para acercarse Que a lo mejor ahora Miro y ya no está ahí Yo lo he llamado ahí Pero no sé Vale, no está Seguía Oye, horror Vale, vale Corre, corre, corre Como veis cada vez Hay más errores Y más errores Y Claro, es lo que hace difícil De verdad esto Porque como se te escapa Estás muerto Ahí está Vale, vale De momento no se escapa De momento está ahí Es que él Él es guay Está ahí de momento No sé por qué Miro otras cámaras Si tengo que mirarla a él Quiero ir viendo Más o menos otras cosas No sé por qué Pero es que Hay que mirarlo a él Es así el juego Es cuando la he hecho de una forma Que suele que mirar Spintrass Los demás te meten sustos Y ya está Y a veces ni eso Como veis yo creo que esta noche Va a nivel de no No va a haber ningún susto Porque Spintrass está muy tranquilo Pasar la cuarta noche La verdad es que el nivel de juego Deja un poquillo que desear Mentiras en error, vale El nivel de juego Deja un poquillo que desear Porque claro Como tienes que estar mirando la cámara Donde está él Le llamas con el audio Y viene Pues a lo mejor Si escribes en otras cámaras Y además En cuanto te lo sabes Ya no hace falta Eso En cuanto te lo sabes Vale En cuanto te lo sabes No hace falta Ves, cambiar la cámara Y ya Balloon Boy No te asusta Es lo único bueno Por decirlo así 3 de la mañana La cosa va rápida La cosa está muy bien El nivel de error La madre de la parió El nivel de error Y claro Mientras no vea Ningún otro animador No me puede meter susto También es otra cosa buena La verdad es que este juego Se me da mejor Que el 1 Porque bien Es que este A veces ni se mueve Es increíble ¿Veis? Ahora está aquí Lo mismo está allí Así que Cero complicaciones La verdad Es la noche 4 Y parece ser la noche 1 Del Maynacht of Fades 1 Se me ha ido Vuelve 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 Vale, vale Vuelta, vuelta Ahí está Vale, vale Es que ¿Veis? No hay forma de Que me llegue a asustar Hasta aquí No Lo llamo Vuelve Y va a venir Freddy Corre, corre, corre Lo malo es eso Es que cuando te conoces Un poco los patrones del juego Ya Corre que viene Corre que viene Pero corre que viene Freddy Pero corre que viene Freddy Me va a pillar Me va a pillar No, cambia Uff Asco de Balloon Boy Es el Que a mi nervio se le pone Y ahora que sé Cómo sale chica también Pues Eso es evitable Claro, es no yendo a la cámara 7 Obviamente Vale, vale Esta tica ha metido Madre Que no viene Mierda, mierda La hemos cagado La hemos cagado No ha venido Debo tal Vale Está por la ventilación Está por la ventilación Vale, vale, vale Corre, corre, corre ¿Cómo puede haber dos fallos a la vez, tío? ¿Cómo son tan bestias? No jodas que se me ha metido Venga, 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 venga Con tal que ir hasta 5 de la mañana 5 de la mañana Como se me entra ahora Como me entra ahora No Ah, mira ¿Dónde estás? Te he ido Hijo de puta ¿Dónde estás? ¿Dónde está? No sé dónde está Mentiración, mentiración, mentiración Mentiración ¿Pero dónde? Corre No No Pero ¿Pero cómo? Vamos a ver Es que no tienes No, no, no tiene sentido No tiene sentido Vamos a ver Se ha teletransportado directamente De la ventilación a mi cara El juego va Se pete y se sale Así que perfecto Bueno, da igual Me había matado Así que Vamos a meter la llamada Ya la hemos oído No tiene sentido volverla a oír Es que no sé Es que el puto bicho de mierda Es No sé, es un bicho de mierda Es eso mismo Voy a cerrar esta Es lo que haces siempre Se me ha descontrolado Al haberme ido antes Ya está Está aquí Ya está aquí Vale Es que Qué asco de bicho De verdad Estaba Es que lo habéis visto perfectamente ¿No? Estaba aquí Y de aquí Bueno, en esta Vengo una de la otra Estaba en esta Sí, sí, estaba en esa Y esa directamente Se ha venido Aquí en mi cara No, yo tampoco No lo entiendo No sé si vosotros lo entendéis Qué teletransporte He hecho desde aquí Cuando le queda todo el mapa Hasta mi cara Pero bueno Supongo que será porque Es el conjunto de ventilación Que va directo a mi cara También Pero Joder, no lo he dado tiempo Tiene que pasar por la cámara 15 También, vamos a ver La cosa es que he estado llamando Pero bueno, ¿no? Se lo va a hacer Tenía que dormir Un screamer Y ha sido así Bueno Siento chicos Esta vez tenía que ver Dos intentos No me gusta Quitar los intentos fallidos Porque si no Quedaría en plan Sock Eres el youtuber No, quita, quita Ahora sigo burlando de mí Vale Vale, sigo diciendo Si no quedaría en plan Sock ¿Por qué no subes Los vídeos que fallas? Solo subes cuando pasas la noche No me quiero pasas la noche Cuatro directamente Ahí lo tenéis Y ya está Eh, vale Se vuelve a ir Vale Está Freddy Es que está Freddy No puedo irme Está Freddy No puedo irme No puedo irme Es que está Freddy No puedo irme Ya que ha salido Freddy Creo que Solo voy a darle a Rebutol Cuando sea necesario Porque creo que ha sido peor Creo que ha sido uno a uno Más rápido Creía que Cuando eran dos Más de dos O dos incluso Era más rápido darle a Rebutol Pero ya veo que no Corre, corre, corre Que este bicho Ah, no, no me ha pillado nada A ver dónde está No sé dónde está No sé dónde está Espero que haya vuelto Espero que haya vuelto Voy a pillarlo A ver dónde está No sé dónde está No vuelve No vuelve, eh No vuelve, chicos No sé dónde está Lo he perdido Lo he perdido No sé dónde está Vale, está a la noche Está a la noche Vale, vale Joder, corre Es que se tiene que petar Vale, el resto que se peta Voy a intentar volverlo para atrás ahora Con los destoques Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre ¿Estás a la 8? Sí Vale Es que es eso Ahora llega a dos por tres Estoy esperando porque se peta una cosa Al siguiente se peta otra Y así Ah, venga La ventilación Vale, vale, vale Antes estaba tranquilito Y no me he esperado que viniera Tengo que reaccionar más rápido Es que Es que Qué hijo de puta eres Springtrap Qué hijo de puta Venga, vuelve a tu cámara Venga Aquí estás Venga, vale Vale Venga Es que por eso en serio, macho Es que es un tomadano normal O sea No me esperaba Es que no me esperaba Sinceramente Que se me transportara a mi cara Pero así de la nada Ha sido Ha sido muy gratuito todo Justo a las 5 de la mañana Que daba nada Estaba ya Qué pasa Que sigue Está No, 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 no No está Vale Está aquí Qué pasa Tanto pitido, hombre Ya Está aquí Claro Sé que está aquí Qué pasa Tranquilos todos Es que No sé por qué empieza de repente todo Pin, pin, pin Está controlado parece Vamos Vídeo error Venga Llámale Que se quede ahí Y uno a uno Parecía que era mejor esto Pero esto lo utilizaré Cuando sea mejor Para ustedes Supongo Vamos Voy a darle click Todo el rato Así iré más rápido Vamos Tanto en la mañana Venga, venga Podemos, podemos, podemos Vamos 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 mis calcetines Nosotros podemos Vale Voy a llamarle Se mueve y volverá No estará muy lejos Claro Venga Se ve que empieza a ponerse chungo de verdad A partir de las 4 Por lo que se ve Porque vamos Es que no, no lo entiendo Acá ha venido Vale Se va, se va, se va Está aquí Está aquí, está aquí Sí, está aquí Vale La cosa es seguir la ventilación Así no tiene nada falta llamarle Pues Ahora está ahí Está en grito Cuatro de la mañana Vale Ahora es cuando empieza a ponerse nervioso Ya Y para ahí viene Freddy O sea, me hace gracia Que gracioso es Me hace gracia Freddy Porque es imposible Es muy raro Guarante el susto de Freddy O sea, la primera vez Como mucho Y ya está O sea Lo demás es muy raro Que lo he llamado Mierda, no tenía que haberle llamado Señor lo mío Se ha venido aquí No he ido a la ventilación ahora Uff Pues me va a quedar un vídeo de 10 minutos No me lo esperaba tan largo Vale Pues si le doy como verse ahora Es que se va Vale, vale Se ha ido para la cámara 9 ahora Vamos rápido Suele tardar unos 5 segundos más o menos en irse Creo yo Mierda La ventilación también Era de cámara que no se veía, ¿no? Mierda, mierda Mucho tiempo Mucho tiempo Vamos Se ha vuelto a meter Por otro lado No sé dónde está Pero Puede estar Me ha matado antes Más o menos Está aquí, está aquí, está aquí No, se ha pirado aquí Está aquí Uff Pues menos mal que a veces Es medio tonto Vale Ya vale Ya vale Vuelve, vale Menos mal que a veces Es pintar medio tonto Y se queda Eh Yendo arriba y abajo Arriba y abajo Menos mal Porque es que es la salvación eso 5 de la mañana 5 de la mañana Uff No, 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 Balloon Boy, no Es que macho Qué asco de Balloon Boy, macho Vale, vale, vale Ahora no se me ha ido Menos mal, no se me ha ido Está mucho más controlado que antes Menos mal Porque es que es increíble Uff Vale Llámalo Estás aquí Estás aquí No sé, vale, te llamo Quédate, quédate ahí No, quédate ahí Da igual, da igual Está aquí, vale Este, esta noche se ha terminado ya El chico, yo creo ya Que ahora sí Al segundo intento No está mal, no está mal Realmente te me gustó tanto Decían que tenían cierta dificultad El juego Pero es que No sé, o sea Vale, de repente se te puede Transportar a la cara Pero Se me ha tirado la ventilación 11 Ya está Vamos Lo único malo es eso Que se te ha portado la ventilación 11 Y te peta el culo Voy a ir despidiendo ya el vídeo Ahora veis que voy a dar minigame Pero Creo que este juego No sé por qué mi PC Tiene tendencia a petarse Cada vez que se termina en una noche Así que Bueno, lo de siempre Oh, Dios mío Ya, directamente Ah, somos Foxy ahora Bueno, el que queda Bueno, lo dicho Voy a ir despidiendo Ya sabéis Si os ha gustado Like Suscribíos en vuestro primer vídeo Tengo Podréis en la lista de reproducción Para que veáis Todos los demás Obviamente Y bueno Vamos a ver qué pasa Y cuando termine El saludo Y hasta la siguiente Que va a ser lo de siempre Vale, sí, va a matar Error Y el último Vale Bueno, pues eso chicos Si os ha gustado Un saludo Y hasta la semana que viene Que ya será la última noche Adiós ¡Suscríbete!